Ya comienza En Red, un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Innovación, academia, investigación, docencia, extensión cultural. Todo desde una mirada En Red, todas las semanas por radios universitarias y plataformas digitales. Hola a todos y todas, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de nuestro programa En Red, un espacio de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9. Aprovechamos de dar la bienvenida al mes de diciembre y a la vez a un nuevo tema interesante que abordaremos el día de hoy, la internacionalización en la educación superior. Somos Enrique Ormazábal de la Universidad Católica del Maule y Eduardo Hunda de la Radio UDEC para conversar interesantes temas en el ámbito de la educación superior. Les invitamos a escucharnos y vernos en las radios y plataformas digitales de las universidades G9. Estamos presentes en Twitter, en Facebook y en YouTube como arroba universidades G9. Las universidades públicas G9 estamos presentes en 11 regiones y en 20 ciudades de todo el país. Al 2022, la matrícula total de pregrado de nuestras universidades fue de 161.400 estudiantes y contamos con más de 12.000 estudiantes matriculados en posgrado. Lo que representa el 42% del estudiantado de las universidades del Consejo de Rectoras y Rectores. Al 2021, el 74% de los estudiantes matriculados en nuestras universidades provenían de educación particular subvencionada y municipal. Más de 81.000 de nuestras alumnas y alumnos estudiaron con gratuidad el 2021 y acogimos al 47% de estudiantes del Programa de Acceso a la Educación Superior PASE. Representamos el 15% del total de las universidades del país y generamos el 45% de la productividad científica nacional. De las patentes nacionales concedidas a universidades chilenas, el 59,5% corresponde a universidades de la red G9. Contamos con más de 120 centros de investigación y al 2022 desarrollamos 2.450 proyectos científicos y publicamos más de 17.000 artículos en revistas indexadas. Tres de las cinco universidades con siete años de acreditación son G9. Nuestras universidades promedian seis años de acreditación, según la Comisión Nacional de Acreditación, CNA. Y el 100% tienen acreditadas las áreas de investigación y vinculación con el medio. Somos universidades de servicio público, de excelencia, de innovación. Somos Universidades G9. Vivimos en un mundo globalizado, no solo en términos presenciales, sino también con la posibilidad de acceder a diferentes partes del mundo, así como a las culturas y estudios en otros países, desde cualquier ciudad de Chile a través de la vía telemática. Sin duda, la pandemia trajo nuevos desafíos también en el ámbito del intercambio y la movilidad en educación superior. En la actualidad, son varios los programas y deicas especialmente pensados para apoyar a las y los estudiantes que tienen en la mente concretar algún tipo de experiencia de internacionalización de sus estudios, además de las instancias propias que ofrecen las casas de estudio e instituciones externas presentes en Chile. Y bajo el alero de este interesante tema, queremos saludar a nuestros invitados del día de hoy, Antonio Campaña, director ejecutivo de Full Ride Chile, y Ana María Sepúlveda, directora ejecutiva de la Vicerrectoría de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y parte también de la directiva de la Comisión de Internacionalización del CRUCH. Hola, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Los saludo a Enrique Eduardo, a Ana María, gracias por la invitación y saludar a quienes nos ven y escuchan por las plataformas de la red. Comenzamos con Antonio, entonces, esta conversación. Desde su perspectiva, Antonio, ¿cuál es el rol de la internacionalización en la educación superior, claro, en un mundo cada vez más globalizado? Sí, yo daría primero un contexto, porque hay dos conceptos que tienden a confundirse o sobreponerse. Uno es la movilidad internacional y otro concepto un poco más distinto es la internacionalización. Por la movilidad entendemos el movimiento de personas de un país a otro con fines de un posgrado o buscar alguna oportunidad que les permita hacer un intercambio académico. La internacionalización comprende un proceso mucho más profundo, tiene una dimensión mucho mayor que simplemente la movilidad internacional. La internacionalización, para que tenga los frutos que uno espera, debería considerar una serie de temas, entre ellos que existan políticas públicas muy claras respecto de esto, tanto a nivel de las universidades como a nivel de país, que haya un mayor desarrollo de las universidades locales y también que exista una discusión respecto a qué se considera a universidades eminentemente centradas en la docencia y en universidades eminentemente concentradas en la investigación. Si nosotros consideramos todos estos aspectos, nos damos cuenta de que la internacionalización pasa a ser un punto crítico en el desarrollo, no solamente de la educación superior de las distintas universidades, sino que pasa a ser un punto crítico en el desarrollo de un país. Ana María, en ese sentido, ¿cuál es la reflexión que hacen desde el Consejo de Rectoras y Rectores de cómo ha evolucionado en los últimos años en Chile la internacionalización en educación superior? Efectivamente, y muy de acuerdo con lo que dice Antonio, el poder separar estos conceptos es clave como para partir una discusión, y en ese sentido la internacionalización, al menos desde el punto de vista, como lo vemos en las universidades del CRUTS, está bastante entendida como un aspecto importante de incluir dentro de los perfiles de egreso de los estudiantes y las personas que se están formando en las instituciones de educación superior para estar listos para interactuar en un mundo más globalizado y poder realmente desarrollar competencias que permitan trabajar en ambientes interculturales, estar realmente apalancando recursos, tanto para investigación, desarrollo, en todos los sentidos, para efectivamente, como se comentaba antes, ir trabajando las distintas políticas públicas necesarias en los distintos países, como una gran casa. Hoy en día nosotros, al menos como universidad católica, nos basamos mucho en la encíclica Laudato Si, que nos llama a trabajar en una gran casa común, así que yo creo que ese concepto independiente del origen católico o no católico creo que es algo que nos mueve a todos hoy en día. Y en esa misma línea, para Antonio, digamos, ¿qué programas y becas tiene Fulbright Chile actualmente para facilitar justamente esta internacionalización de los estudios superiores en nuestro país? Sí, el programa Fulbright en Chile tradicionalmente se centró en movilidad académica, es decir, ofrecer becas para que chilenos pudiesen ir a Estados Unidos, y solamente a Estados Unidos, porque el programa Fulbright es solamente con Estados Unidos, con el propósito de que ellos tuviesen un máster o un doctorado. Tradicionalmente ese fue el centro de nuestra misión objetiva. A través del tiempo, y en virtud un poco al desarrollo que ha experimentado la educación superior chilena, que valga decir, es altamente considerada en Estados Unidos como en el mundo, un profesional chileno es altamente cotizado, y las universidades, por lo menos en Estados Unidos, en general a través de los años los han atraído considerablemente. Últimamente, nosotros en los últimos 5 o 10 años nos hemos centrado en ver cómo ha ido desarrollándose el sistema de educación superior chileno y tratar de apoyar esos procesos. Yo creo que aquí puedo mencionar tres becas que son bastante interesantes y que en el fondo van en línea con lo que hemos estado discutiendo. Una primera es establecer cátedras para que profesores chilenos puedan ir a Estados Unidos como profesores visitantes por periodos de hasta un semestre académico, tres o cuatro meses, dependiendo si son quarters o son semestres en Estados Unidos. Eso no solo permite que el profesor o la profesora pueda relacionarse con pares en la Universidad de Estados Unidos, no solamente significa que pueda trabajar en conjunto en temas de investigación, pero también abre una puerta para que institucionalmente la universidad donde proviene el académico o la académica, en conjunto con la universidad en Estados Unidos, puedan establecer relaciones más duraderas y más de largo plazo. Tenemos una cátedra también donde invitamos a profesores estadounidenses que vengan a Chile para que se inserten en universidades chilenas, que es muy similar. Una segunda beca que hemos abierto, y esto también es en función del gran desarrollo experimentado a la educación superior chilena, es que en estos momentos Chile, la Universidad de Chile ofrece un gran número de programas de doctorado. Y yo creo que es una parte esencial de que los alumnos que estudien un doctorado en Chile tengan la oportunidad de a lo menos un semestre poder visitar un laboratorio o un centro de investigación en Estados Unidos. Y hemos abierto estas becas para que chilenos que estén ya en la última etapa de su doctorado en Chile, estudiando universidades chilenas, tengan la oportunidad de visitar como visiting scholars. Le ponemos nosotros que son, en el fondo, como profesores o instructores visitantes para que puedan desarrollar una parte de su tesis doctoral o puedan interactuar con académicos en Estados Unidos. Y una tercera, que tal vez no es tan precisamente en línea con lo que estamos hablando de internacionalización, pero nosotros tenemos una beca muy especial en Chile, que es la única en la región, la única en el mundo, que es una beca de igualdad de oportunidades. Esta es una beca que está pensada para personas, para chilenos y chilenas, que no tuvieron la oportunidad de aprender inglés y por lo tanto las puertas de cualquier país angloparlante se las cierra. Nosotros los vamos a seleccionar en base al mérito académico, en base a una serie de componentes socioeconómicos, les vamos a enseñar inglés en Chile para que después puedan ir a Estados Unidos a sacar su doctorado. Interesantes las alternativas que nos comentas, Antonio. Bueno, ya las conoce el público, excepto que nos está siguiendo hoy día en el programa En Red. Me gustaría preguntarle a Ana María cuáles son los principales desafíos que enfrentan los estudiantes chilenos que desean internacionalizarse los estudios en la actualidad. ¿La barrera idiomática o el desconocimiento? No sé qué nos puedes decir al respecto. Respecto a las barreras, yo tengo la ilusión y la esperanza de ver cómo se han ido votando cada vez en los últimos tiempos. Las barreras idiomáticas efectivamente existen hoy en día una gran oferta en el mercado de sector online y educación abierta para ir trabajando esas barreras. Pero sobre todo yo creo que ahí puede haber un poquitito de desconocimiento de cómo yo me internacionalizo, cómo lo hago desde mi carrera, si a lo mejor la movilidad no la había pensado para mí. Entonces, en ese sentido, nosotros al menos desde la universidad tenemos, por una parte, la estrategia de abrir la posibilidad de movilidad a la mayor cantidad de público posible. O sea, desde hace dos años que ya estamos mandando estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad física que en años anteriores ni siquiera postulaban a movilidades porque lo veían que era algo realmente que no estaba hecho para ellos. Pero sí hemos trabajado con socios internacionales que tienen los mismos programas de acogida que nosotros y de alguna manera haciendo ese MAD para abrir esos puentes. Y más allá de la movilidad también es pensar en aquellos estudiantes que por distintas razones deciden no moverse, al menos en un estado de pregrado y traerles el mundo a su radar, traerlo al aula, todo lo que es internacionalización en casa. Lo hemos trabajado muy fuertemente tanto en la Universidad Católica como yo lo he visto en nuestras universidades con las que trabajamos en el CRUCH. Y en ese sentido, a través de actividades extracurriculares y co-curriculares, como también puede ser traer los campus y la cultura a los campus, también tenemos la posibilidad hoy en día, y lo aprendimos en la pandemia, de tener clases colaborativas, de trabajar con académicos de otras universidades de manera de realmente permitir trabajo conjunto de los estudiantes de una universidad acá con una universidad extranjera que puede ser en otro idioma, puede ser en español, lo vamos buscando, y abrirle las puertas al mundo desde su propia aula, desde su propio currículum. Yo creo que esa es una estrategia que la estamos impulsando fuertemente y vemos que es muy bien recogida por la comunidad universitaria. Y si hablamos de desafíos, también hay que hablar de la importancia de la colaboración entre instituciones educativas y organismos externos también para promover esta internacionalización. Antonio, ¿cuál es la importancia justamente de esta colaboración entre las instituciones de educación superior y justamente estos organismos externos para promover además la internacionalización de la educación superior en Chile? Sí. Mira, en este minuto, ocho países dominan la internacionalización en el mundo. Son ocho países los que atraen la mayor partida de extranjeros a sus universidades, los que hacen intercambio a nivel de profesores. De esos ocho, hay cinco que son los que se separan un poco del resto. Y si tú miras estos cinco países, cuatro de ellos son angloparlantes. Australia, Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos. Y el quinto país es China en cuanto al intercambio académico. Si tú miras, por ejemplo, Australia, Australia tiene aproximadamente un poco menos de 180 universidades y casi un tercio de los alumnos en educación superior en Australia son extranjeros. Canadá tiene aproximadamente 250 universidades y aproximadamente un 25% de esos alumnos que están en educación superior son extranjeros. El Reino Unido, por ejemplo, tiene como 170 universidades, más o menos, y como un 22, 23% de aquellos alumnos que están insertos en la educación superior son extranjeros. Bueno, y aquí viene el tema por qué dice todo este preámbulo. China aproximadamente tiene como 2.500, 2.700 universidades y solamente el 1% de los alumnos son extranjeros y Estados Unidos tiene más de 4.000 universidades y solamente el 6% de los alumnos matriculados en universidades norteamericanas son extranjeros. Es decir, ¿dónde se va a producir el crecimiento acá? Dentro de los países angloparlantes es precisamente en Estados Unidos. Ahí está el margen de mayor crecimiento de poder establecer más y mejores intercambios académicos que no solamente sean a nivel de estudiante sino que profundicen los temas y sean a nivel tanto de investigación y otros temas. Por eso que las relaciones que existen entre universidades por ejemplo el caso chileno como organismos como nosotros son fundamentales porque nosotros debemos responder un poco a las necesidades de la universidad chilena en base a las oportunidades y a los conocimientos que ofrece el sistema educacional norteamericano. Interesante ir actualizando la mirada desde ese prisma. Ana María desde la mirada del CRUCH y de la Universidad Católica puntualmente ¿qué iniciativas o estrategias están implementando en general en Chile y en el caso de la UCED también para fomentar la internacionalización de los programas académicos específicamente? de los programas académicos específicamente como te comentaba en el espacio anterior se está recurriendo mucho a lo que es internacionalizar el programa la docencia con colaboración con otros académicos de universidades socias ¿cierto? Nosotros a nivel de la Universidad Católica te hablo en este momento tenemos más de 650 socios en el mundo y uno busca y ese es un trabajo bien lindo el buscar dónde están las sinergias dónde están las posibles colaboraciones somos una universidad basada en investigación por lo tanto hay por ahí fuertes conexiones que uno puede establecer y lograr desde temprana etapa en la formación de los estudiantes un acercamiento a una mirada global para algún tema de investigación importante entonces yo creo que el tema de saber trabajar en redes internacionalmente en redes a nivel nacional y a nivel internacional es bien importante y bien clave para poder reconocerse las universidades que tienen las mismas misiones los mismos intereses y por lo tanto el mismo tipo de perfil de programa y donde puedes buscar socios para realmente poner al servicio de los estudiantes ambas experiencias también es interesante conocer lo que podamos recomendar a las y los estudiantes ya sea de pregrado o de posgrado y que estén interesados interesadas por supuesto en internacionalizar sus estudios en términos de preparación y búsqueda de oportunidades que le podríamos recomendar o que podríamos comentar para aquellas personas que están interesadas en el caso la pregunta parto me tomo la libertad me tomo el micrófono yo creo que para los estudiantes de pregrado definitivamente las recomendaciones exploren desde el día 1 que están en la universidad hoy en día las universidades tienen muchos muchos más recursos que años anteriores a disposición programa acercarse buscar explorar y tener todo tipo de encuentro con el mundo internacional cualquiera de los medios de manera de empezar a planificar una salida si hay una salida planificar una articulación si es que alguien está pensando que pueda ser un magíster buscar tener tiempo buscar estas agencias como Fulbright o como puede ser otra de otros países y ir armándose la carrera o sea yo creo que es un error que suele suceder es de repente llegar a quinto año y decir chuta ¿cómo lo hago ahora? se puede también obviamente y uno puede seguir a los posgrados y el mundo siempre va a estar abierto pero si pudiera haber un consejo partir desde el día 1 buscando todas aquellas oportunidades que en las universidades hoy en día sí existen y están si tienen la opción de tomar un mismo curso que tiene algún módulo dictado en inglés y el otro no a pesar de que da un poco de susto tomarlo es una experiencia uno se va a encontrar con estudiantes internacionales en el aula va a haber un crecimiento va a haber una intercultura que solamente un descriptor de curso no lo muestra pero sí lo vivido en el aula sí se muestra y a nivel de posgrado bueno definitivamente seguir buscando acercarse mucho a los claustros ¿cierto? de los profesores ver dónde están las universidades que pueden ayudar a que uno desarrolle mejor su carrera su investigación y buscar atreverse ¿Antonio? sí muy de acuerdo con lo que dice Ana María yo creo que la búsqueda comienza desde muy temprano yo aquí separaría quienes están más interesados en el ejercicio profesional de la profesión que muchas veces es bueno trabajar un poco antes antes de hacer el posgrado por ejemplo en derecho en políticas públicas en arte por ejemplo pero quienes tienen esta esta intención de dedicarse a la academia a la investigación o a la ciencia yo creo que tienen que prepararse desde muy comenzado su programa de pregrado trabajar con profesores participar en los en las iniciativas de investigación trabajar con los profesores como coautores por ejemplo en investigación yo creo que eso es fundamental o sea tú tienes que empezar desde muy temprano a trabajar tu trayectoria que te permita después poder postular a un posgrado y lo segundo que también mencionó Ana María y que para mi juicio es fundamental es el inglés nunca es tarde empezar a aprender inglés el peor consejo que uno le podría dar a un alumno es déjalo para después yo sé que hay ciertas restricciones socioeconómicas para poder aprender inglés eso es muy cierto pero ahora el internet te permite cursos gratuitos ver las películas por ejemplo en inglés y los subtítulos también en inglés no en castellano son temas sencillos pero que en el fondo te van dando a ti ciertos criterios que después tú los puedes ir desarrollando más pero el inglés un poco por lo que había dicho antes donde el mayor crecimiento a mi juicio está en los países anglosajones se va a hacer prácticamente fundamental y es chiste ver como alumnos de una trayectoria extraordinaria académica quedan fuera de este proceso simplemente porque no pueden manejar el idioma inglés perdón sí en general las universidades chilenas tienen convenio con universidades de todo el mundo entonces el costo no hay un costo como de arancel mayor porque muchas veces estos convenios y Ana María conoce esto mucho más más que yo el alumno chileno paga su arancel en Chile y tiene la oportunidad de irse a alguna universidad en el mundo en Estados Unidos o en Europa o en Asia para poder tener un semestre eso son las de pregrado que ayudan mucho porque uno hay muchos de ellos les interesa mucho y después una vez que regresan a Chile preparan un poco su trayectoria en función de eso para eventualmente llegar como alumnos de posgrado pero Ana María conoce mucho más ese ámbito que yo Ana María si querés agregar algo sí efectivamente depende mucho el lugar de destino porque el costo real digamos para el estudiante y la familia que lo apoya o quien sea que lo pueda apoyar está en lo que significa el traslado y el costo de vida allá el arancel universitario usualmente uno tiene un acuerdo de no cobro bilateralmente ahora sí es importante también me gustaría destacar la pequeña tendencia que está siendo chiquitita incipiente por ahora pero que se está viendo el valorar tal vez también las oportunidades de interculturalidad que uno puede tener en intercambio no solo a países que hablan inglés o anglo parlante bueno obviamente viene todo el auge cierto de Asia y Oceanía pero también se está empezando a ver un poquito de interés por Latinoamérica lo que ha sido muy muy bueno y muy siempre o sea usualmente los intercambios en Latinoamérica no eran un tema tan relevante hoy en día los estudiantes miran a otras partes pero sí se está empezando a ver un poco el interés por conocer y por conocer sobre la parte cultural y la intercultura que nos conecta entonces el tema también de la movilidad si hay de repente estudiantes que no manejan el inglés por lejos no es el momento de decir entonces la movilidad no es para mí o sea definitivamente hay muchas opciones también que se pueden hacer hablando español y esas oportunidades están y todas las universidades probablemente lo tienen a disposición de sus estudiantes Ana María a mí también me gustaría preguntar a propósito que hablamos de costos y posibles inversiones que tengan que hacer los propios alumnos y alumnas ¿qué beneficios también provee el Estado para estas personas que buscan la movilidad a través justamente de las mismas universidades? No sé si te entiendo bien la pregunta así como de ¿qué tipo de apoyo reciben finalmente las estudiantes las y los estudiantes que quieran internacionalizar sus carreras de parte del Estado y si eso también tiene algún reflejo en las mismas casas de estudio? A nivel de pregrado no estoy segura que haya mucho apoyo a nivel más de posgrado hay becas a NIT sobre todo para hacer estudios de doctorado y posgrado en el extranjero y depende de las casas de estudio en el caso de la Universidad Católica hay becas complementarias que una vez que el estudiante ha postulado estas becas pueden ayudar a cierto el complemento pero la verdad desconozco un poco si hay otras fuentes de financiamiento más allá como te digo de las de posgrado por parte de la NIT por parte del Estado no lo sé bien Ana María y bueno ahí vemos alguna diferencia clara entre el pregrado y posgrado ¿qué otras diferencias creen ustedes que sean importantes considerar el momento postular al ser pregrado y posgrado si existe alguna que nos pudieran comentar yo creo que una diferencia importante podría considerarse que el pregrado es un poco más fijo tal vez o sea tu plan de estudio tiene una cierta temporalidad tiene o sea hay que estudiar un poco más en el minuto en que tú te vas ¿cierto? porque tienes que volver y tienes un compromiso acá y cómo terminar tu plan a nivel de posgrado como comentaba Antonio antes también está la diferencia si es más profesionalizante y yo me puedo ir una vez egresado como ex alumno trabajé tengo práctica me voy o es algo más relacionado a definitivamente un grado con conciencia y con investigación y yo sigo directamente pero lo veo que es un poco más flexible son estadías de más largo plazo tienden a ser de más largo plazo ¿cierto? involucran otro tipo de decisiones generalmente cuando uno ya está un poquito más avanzado ¿cierto? en la vida a veces uno no va solo puede ir con familia son decisiones distintas pero pero creo que la de pregrado puede ser una muy buena oportunidad de abrir la puerta para una de posgrado si tú lo ves de esa forma ¿cierto? Antonio si quieres dar alguna idea sí mira yo creo que han habido avances enormes en el tema de la internacionalización en Chile pero a mi juicio todavía sigue siendo un proceso no completamente inclusivo yo creo que los beneficiarios suelen recaer en un porcentaje relativamente menor de estudiantes y académicos que muchas veces tienen que contar con los medios y recursos tanto personales o institucionales para participar de este proceso entonces lo que ocurre es que muchas veces un número importante de estudiantes y una serie muchas universidades quedan fuera de este proceso entonces si uno mira por ejemplo las universidades chinas que participan en nuestros programas tienden a concentrarse en algunas universidades universidades que tienen un cuerpo académico mucho más extenso que cuentan con las posibilidades de hacer años sabáticos pero hay un conjunto de otras universidades que lamentablemente no cuentan con esos beneficios para su académico entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que trabajar un poco muchas veces las universidades que son atractivas para los estudiantes el foco principal es la investigación entonces hay como que el doctorado vendría siendo el grado por excelencia y muchas veces uno se encuentra con los problemas de que si no logra financiamiento en Chile va a tener que depender del financiamiento de la universidad en Estados Unidos ahora lo bueno de esto es que Estados Unidos por suerte ha tenido una política muy beneficiosa para los alumnos extranjeros entonces un gran porcentaje de nuestros alumnos consiguen becas completas de parte de Estados Unidos así que están las instancias lo que pasa es que hay que hay que entender cómo funciona esto que no es fácil se requiere se requiere de muchas horas para estudiar este tema para ver bien exactamente a lo que uno se quiere dedicar porque si uno toma la decisión de hacer un doctorado uno le va a entregar entre 6 a 8 años al doctorado eso son en promedio los tiempos Estados Unidos debe ser de los programas más extensos entonces en papel dicen 4 pero la verdad las cosas quedan entre los 5 o 6 es muy difícil y después muchas veces nuestros alumnos se quedan haciendo un postdoc entonces al final el proceso se alarga y son 6 a 8 años imagínate tú un académico chileno o sea una persona que le interesa la academia se va a Estados Unidos por 6 o 8 años imagínate lo que significa retornar después hay una desconexión absoluta con el medio claro podrá participar tal vez en talleres en seminarios presentar papers y ahí tenemos otro tema es la reinserción ese es un tema que hay que discutirlo mucho más sin duda quedará para más adelante en el capítulo del programa en red por lo mismo agradecemos el tiempo por compartir su visión y análisis sobre la internacionalización en la educación superior a Antonio Campaña director ejecutivo de Fulbright Chile y Ana María Sepúlveda directora ejecutiva y vice-rectora de asuntos internacionales de la Pontificia Universidad Católica quien además es también parte de la directiva de internacionalización del club gracias y que tengan excelente jornada muchas gracias gracias por la invitación muchas gracias a ustedes que estén muy bien Ana María un gusto que estén muy bien igualmente Antonio chao hasta luego nos reencontramos luego de una pausa para seguir conectados en red en la UCN sabemos que el talento y el esfuerzo son la base para que tus propósitos se hagan realidad por eso te invitamos a abrir tu mundo libertad de ser expande tu potencial desde nuestras carreras de pre y posgrado para que te realices como profesional y ser humano libertad para transformar los valores de la UCN serán la plataforma para que cambies los mapas sé parte de una universidad acreditada con nivel de excelencia Universidad Católica del Norte abre tu mundo en TEC-UCT estamos preparados para los nuevos escenarios del mundo laboral te invitamos a potenciar tus talentos servir a la comunidad y entregar soluciones a las demandas del sector productivo descubre tu vocación y pon en práctica tu talento en una institución de prestigio y excelencia académica Instituto Tecnológico TEC-UCT creatividad e innovación con el respaldo de la Universidad Católica de Temuco Hola soy Daniela Vélez directora académica de las jornadas de educación superior del Summit UC los y las invito a participar de estas jornadas donde hablaremos de diversos temas relevantes en educación superior vamos a hablar de temas de innovación éticos temas de fundraising temas de las relaciones con nuestros ex alumnos para esto tendremos distintos conferencistas entre ellos John Kaysen vice-rector de la Universidad de California Davis que nos hablará sobre el fundraising y cómo poder relacionarnos mejor con nuestros ex-alumnos también les quiero recordar que este es un evento que es gratis y es un formato online por lo tanto los invito y las invito a que puedan participar de estas nuevas jornadas de educación superior este enero del 2024 el centro ideal liderado por la Universidad Austral de Chile y con la Universidad de Concepción como institución asociada es un centro multidisciplinario que nace para dar respuesta a los desafíos del cambio global en los mares del sur así lo declara públicamente en su sitio web uno de sus objetivos principales es medir y comprender los impactos de los factores de estrés ambiental provocados por el cambio global sobre la productividad de los ecosistemas marinos en las regiones antártica y subantártica y por supuesto sus implicancias para las sociedades que dependen de ellos y traspasar esta información relevante a los actores públicos y privados involucrados para resolver problemas ambientales sociales y económicos del país nos acompaña ahora el doctor José Luis Iriarte investigador principal del centro ideal muchas gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia que nos está escuchando José Luis la primera pregunta tiene que ver con el presupuesto de la nación 2024 un presupuesto que se aprobó hace algunos días ¿qué opinión tienen desde el centro ideal respecto al presupuesto en ciencias de nuestro país durante los últimos años particularmente? si si nosotros nos remontamos a los últimos diez años diría yo el presupuesto de ciencia no ha tenido un aumento significativo de lo que esperamos la comunidad científica sin embargo nosotros el ministerio de ciencia como es un ministerio relativamente nuevo en el país y en el estado es importante que se esté pensando a largo plazo en ir aumentando este presupuesto de acuerdo con estándares internacionales recordemos que tenemos países con un por ciento dedicado a la ciencia respecto y nosotros estamos aproximadamente entre un 0.5 con 06 del PIB José Luis bueno entrando en materia en lo que realiza cierto el centro ideal ustedes se vinculan con varios actores del mundo público y privado colaborando en prever escenarios medioambientales y también en orientar la toma de decisiones de la política pública en fin de manera oportuna nos podrían comentar que investigaciones o proyectos están en pleno desarrollo actualmente y que sintonía tienen también con los territorios donde tienen presencia sí nosotros nuestro centro FONDAP ideal está focalizado principalmente en realizar investigación base en la región de Magallanes y Antártica chilena nosotros estamos continuamente colaborando con con la región principalmente con con la gobernación de Magallanes principalmente en temas que tienen que ver con el uso que tiene y ciertos fenómenos que tienen en el sistema marino de Magallanes por ejemplo las famosas mareas rojas verdad que tienen un impacto en la salud muy fuerte nosotros realizamos investigación básica en ese tema dando información dando resultados a escala científica también nosotros por ejemplo tenemos grandes temas como el el efecto que tiene la sequía sobre la Patagonia verdad nosotros a nivel nacional estamos frente a la mega sequía y una de las investigaciones que realizamos es de qué manera la sequía verdad el déficit de precipitaciones afecta al sistema marino afecta a los organismos y finalmente afecta a las comunidades que dependen del sistema marino como son los pescadores artesanales eso es una escala regional nosotros también estábamos colaborando bastante a una escala de prioridades a nivel nacional actualmente hay dos investigadores de nuestro centro en la COP28 poniendo en la mesa temas que nos importan como es el estado de la criósfera verdad todo lo que tiene que ver con los glaciares el hielo y también el otro tema es el carbono azul desde el sistema marino por lo tanto estamos trabajando con temas importantes a escala nacional y regional y hay que señalar que parte de su trabajo José Luis está relacionado directamente con la divulgación científica hay temas que son complejos y la idea también llegar a diversos públicos en noviembre ustedes lanzaron el libro micro cuentos grandes historias de pequeños organismos nos gustaría conocer parte de la historia de esta publicación por supuesto más detalles cuál fue la recepción también del público y para quienes nos ven y escuchan dónde podemos encontrar este material sí este uno de los de los uno de los temas importantes de los centros fondados es cómo nosotros divulgamos cómo nosotros transformamos la la ciencia verdad que es bastante compleja a un lenguaje más común que vaya a la sociedad y a la sociedad desde los niños hasta hasta la gente adulta y uno de hemos tenido varios varios libros que hemos sacado principalmente para los niños y para para las personas a escala juvenil por ejemplo tenemos un primer libro de grandes historias del cambio climático y este específicamente estos micro cuentos cuentan son pequeñas historias dándole relevancia a los pequeños organismos que nosotros no vemos en el océano pero específicamente que tienen una importancia a nivel de salud como las mareas rojas para enseñar a los niños y a sus familias verdad y con en un contexto de un cuento y de cuentos que son del sur austral de Chile entender más de qué se trata cómo cómo se está conectando estos pequeños organismos con el sistema en general con organismos con las personas y y eso este es un libro bastante didáctico porque además tiene una pequeña bitácora para para que los niños jueguen con 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 preguntas con dibujos este es un proyecto que viene desde desde la desde también el estado son recursos del estado por lo tanto no son libros que vendan sino que se distribuyen en en colegios colegios seleccionados y va a estar disponible ciertamente en todas las bibliotecas super bien y cómo ha sido la recepción José Luis de los más pequeños justamente sobre estos temas sí ha sido muy buena hasta el momento a pesar de que hace un par solamente un par de semanas se se liberó y en este momento el grupo está difundiendo y está viajando a distintos lugares desde Puerto Montt hasta Punta Arenas para distribuir para distribuir este libro pero la recepción ha sido muy buena hasta el momento felicitaciones por ese trabajo linda iniciativa de divulgación científica sin duda va a ser muy bien recepcionada por las comunidades educativas y aprovecho también de agradecer tu tiempo José Luis el doctor José Luis Giriarte investigador principal del Centro Ideal quien ha compartido toda la gestión que están realizando y también cómo proyectan si quieres agregar unas palabras de cierre José Luis sobre cómo proyectan la labor del centro el próximo año ya haciendo un balance si nosotros estamos este es un programa de 10 años estamos comenzando con el noveno año y esperamos reformular un Ideal.2 una nueva versión para los siguientes 10 años es bastante importante para nosotros porque nuestro nuestro marco de trabajo es el cambio climático que no que no va a finalizar el cambio climático sino que va a seguir y va a seguir con otras magnitudes por lo tanto es importante seguir trabajando que vengan nuevos nuevos actores nuevos investigadores que te fresca incentivar la formación también incentivamos mucho la formación de de personas capacitadas que trabajen en la parte sur austral que yo creo que es la parte más importante que se va a ver afectado principalmente por la Antártica y por los glaciares que están disminuyendo su volumen de nieve están retrocediendo gran parte de ellos por lo tanto se requiere de mayor investigación en estos ámbitos bien reitero el agradecimiento cierto al doctor José Luis Giriarte investigador principal del Centro Ideal que tengas buena jornada mucha invitación muy agradecido el programa en red es emitido por las diversas plataformas radiales y canales de difusión de las universidades de la red G9 hoy les traemos noticias desde el norte el centro y sur del país gracias a la Universidad Católica del Norte la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también la Universidad Austral de Chile Hola soy Pablo Cod periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte te contamos que discapacidad inclusión en género integración y multiculturalidad abordaron en Antofagasta más de 300 representantes de 10 países de América y Europa quienes participaron en el séptimo Congreso Internacional de Líderes en la Educación CILED 2023 inaugurado el jueves 30 de noviembre en la Universidad Católica del Norte la actividad fue organizada por la UCN en conjunto con la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa con una temática que incluye fortalecer la educación universal e inclusiva en Latinoamérica el evento que fue realizado por primera vez en Chile generó un espacio de análisis debate y reflexión acerca de los nuevos contextos y escenarios que enfrenta la educación la instancia permitió el intercambio en materia de hallazgos aprendizajes y abordajes metodológicos así como fortalecer un laboratorio de ideas herramientas y redes de colaboración las y los estudiantes extranjeros que estuvieron en la PUCB este 2023 regresaron a sus países de origen tras vivir una experiencia inolvidable en la región de Valparaíso y en Chile soy Camila Rojas periodista de la PUCB a lo largo de su historia la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso ha fomentado su internacionalización reforzándola durante los últimos años en todos los ámbitos de su quehacer con importante énfasis en los programas de movilidad estudiantil y de intercambio en ese sentido las y los estudiantes que llegan a la casa de estudios provenientes de los cinco continentes no solo lo hacen atraídos por la calidad institucional de la PUCB sino que también por las bondades del gran Valparaíso el estudiante de intercambio Buckham Lindsay destacó su estadía lo que me llama la intención acá son la gente mis profesores acá en la Católica me cae muy bien me interesaron mucho mis clases igual mi familia acá hice una estancia familiar acá en Chile y mi familia fueron impresionables la PUCB es la casa de estudios superiores que por años ha atraído el mayor número de estudiantes de intercambio en la región de Valparaíso desde el año 2000 a la fecha ha recibido más de 12.000 alumnos y alumnas provenientes de prestigiosas instituciones extranjeras destacando como países de origen Estados Unidos México España Alemania Noruega y otros la directora de intercambio Ivania Yáñez Pereda destacó el trabajo de este año la PUCB tiene una gran tradición en recibir estudiantes internacionales de diversos países de los cinco continentes llevamos más de 20 años en esta labor y actualmente impulsando mucho más el recibimiento de los alumnos internacionales en nuestra casa de estudios y en nuestro Valparaíso Complementariamente el programa de movilidad internacional ha permitido que más de 3.000 estudiantes de la Católica de Valparaíso puedan vivir una experiencia inolvidable fuera del país lo que amplía sus horizontes en materia formativa y cultural gracias a los múltiples convenios que mantiene vigentes con más de 140 universidades extranjeras Hola soy Paola Segovia periodista de la Dirección de Comunicación de la Universidad Austral de Chile y hoy queremos compartirles acerca de las posibilidades que la Universidad Austral de Chile brinda para sus estudiantes de pre y posgrado uno de ellos es el programa de movilidad estudiantil que permite a nuestros estudiantes conocer el mundo y perfeccionarse en distintas universidades para conocer más detalles sobre el programa de movilidad estudiantil de la UACH nos va a hablar del tema la encargada de esta oficina Nicole Torres la Universidad Austral de Chile en el área de movilidad estudiantil cuenta con más de 150 convenios para que estudiantes puedan realizar un intercambio en el extranjero tanto en Europa Asia América Latina América del Norte en el cual pueden irse de un semestre hasta dos semestres y a través de estos convenios hemos recibido este semestre más de 50 estudiantes desde el extranjero y tenemos más de 30 estudiantes que se encuentran actualmente realizando movilidad este segundo semestre 2023 con casi 70 años de historia la Universidad Austral de Chile imparte 64 carreras de pregrado además de sus programas de magice y doctorado es así que una de las posibilidades que ofrece esta universidad tal como ya conocemos es la movilidad estudiantil que te permite conocer Chile y el mundo somos Eduardo Hunda de la Radio Universidad de Concepción y Enrique Orma Zaval de la Universidad Católica del Maule y como de costumbre les dejamos invitados a conectarse cada semana a Enred para quedar informados de la contingencia de educación superior nos encontramos la próxima semana gracias por conectarse con las universidades G9 finaliza Enred espacio de conversación e información de educación superior nacional nos escuchas y ves semanalmente en radios universitarias y plataformas digitales de las universidades G9 una invitación de la red de universidades públicas no estatales G9 no estatales G9 6 illon G9 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 10 10 Dorw